Amigos, amigas, contentos en una emisión más compartir con todos ustedes. Hoy me encuentro con la presencia en este estudio de TVT-PIC con nuestra amiga Marta Rodríguez. Ahora ya diputada electa por el primer distrito. La saludo con gusto, amiga Martita. Bienvenida nuevamente. Pues gracias a TVT-PIC y a ti, Hugo. Gracias nuevamente por invitarme. Sí, pues contentos. Ya lo decíamos en el programa pasado que te tuvimos como candidata y te comprometiste a regresar ya siendo diputada electa. ¿Se cumplió? ¿Qué se siente? Claro, bueno, se siente muy bonito que los tepicenses te den la confianza. Y yo pienso que la confianza no se debe de defraudar. Así es. Me hicieron su regidora por la demarcación 6 y ahora me hacen su diputada por el distrito 1. Van a tener una mano amiga, yo siempre lo dije en campaña, que quería ser su herramienta de trabajo. Y así lo haré. A hoy empecé a hacer una gira de todas mis colonias, dándoles las gracias personalmente. Estuvimos por ahí, por donde están las mujeres que venden el camarón. Ah, ok. Ahí fui, pues regresé y les dije que muchas gracias por la confianza que me dieron. Y sucesivamente así iré a todas las colonias que me dieron su confianza. Bien, pues ya a unos días, se puede decir, para poder tomar el cargo. ¿Qué se siente esa emoción? ¿Cuál es su sentir, amiga? La verdad estoy muy contenta porque voy a tenderle la mano a mucha gente. Sí. A mucha gente que me necesita y pues estoy feliz de la vida que la gente haya confiado nuevamente en mí. Bien, pues ahí está. Sin duda tendrá el presidente electo por Tepic, el doctor Polo Domínguez. Un gran equipo con ustedes. Como diputados del Congreso sabemos que van a estar muy al pendiente. Y bueno, ¿qué nos quieres compartir? Aprovechar el espacio es tuyo, amiga. ¿Qué nos quieres decir? ¿Qué es lo que la gente tiene que saber? Bueno, la gente tiene que saber, antes que nada, que voy a hacer un equipo con mis compañeros, los diputados electos. Sin partidos y sin colores, la campaña ha terminado. Ya nos dimos con la cucharita, con la cazuelita. Hoy viene el tiempo de trabajo. Me uniré con todos los partidos porque aquí no hay partidos ni colores. Hay necesidades que los tenemos que resolver juntos. Legislaré con ellos y me pondré en común acuerdo. Vamos a trabajar, vamos a hacer equipo. Ahí está. Nos despedimos. Muchas gracias, amiga Martita. Que estés muy bien. Y bueno, sabemos que estás muy ocupada. El trabajo es muy intenso. Esto apenas comienza. El cambio está iniciando. Muchas gracias. Y muy, muy buenas noches. Gracias. Gracias.